Bienvenidos sean a un nuevo video en donde hoy les estaré hablando sobre unos cuantos títulos que me encontré luego de realizar una investigación con pelos y detalles. Si alguno de ustedes conoce algún juego y quisiera que yo hable de él, puede dejarlo en la caja de comentarios. Los que sean nuevos en el canal, pueden pasarse por la lista de capítulos que aparecerá en una esquina de la pantalla. Sin mediar palabra, comencemos. ¿Qué es el juego? Cursed Mountain, o la montaña maldita en español, nos envuelve en la historia de Eric Simon, montañero que va a rescatar a su hermano Frank de las fauces rocosas y heladas del cerro Chomolonzo. Es su nombre. Ya vengo, voy para Chomolonzo. Eric se ve envuelto en esta laboriosa travesía debido al error cometido por su hermano Frank, el cual en busca de hallar la supuesta inmortalidad entre el corazón de esta montaña, terminó desatando la ira vengativa de los espíritus tibetanos que ahí descansaban. Si bien el juego recibió críticas por su incómoda movilidad a la hora de maniobrar el protagonista, la creatividad ante el desarrollo de su historia y atmósfera le salvó de terminar siendo tragado por el olvido. Un factor escondido que también le dio su reconocimiento es que el juego ha tomado como inspiración un acontecimiento cuyo desenlace dejó su huella. Tal vez no al nivel de un asesino, pero sí llega a hacerse notar para los más curiosos. ¿De qué acontecimiento estoy hablando entonces? Este juego tomó como base la historia que le sucedió a Reinhold Messner, un montañero italiano de nacionalidad alemana que se convirtió en el primer hombre capaz de escalar 14 cumbres de más de 8000 metros sin oxígeno. Aquí no es lo que normalmente esperaría, el hombre sigue vivo y tiene 79 años actualmente. Lo que sucedió fue con su hermano Gunther, del cual no se conoce mucho. Solo se sabe que en el año 1970, curiosamente una fecha similar a la que sucede en los hechos del juego, ambos hermanos se encontraban escalando el monte Himalaya, una montaña conocida por su enorme altura y peligrosidad. Gunther para ese momento era mucho menos experimentado que su hermano. Pero aún así se las arreglaron para escalar juntos y llegar hasta la cima del monte. Después de que descansaron ante su enorme logro, juntos decidieron descender la montaña y para Gunther no fue el mejor desenlace. Al momento de estar descendiendo, estando en una altura tan pronunciada, la nieve podía acumularse más rápido de lo usual y llegar a crear pasos en falso, pues Gunther tuvo la desgracia de dar un mal movimiento y así provocar su caída. Ojalá hubiese sido solo eso, pero ese movimiento provocó una avalancha que acabaría brutalmente con la vida de este pobre hombre, dejando su huella imborrable en el corazón y la mente de Reinhardt. En este caso el juego toma como inspiración este acontecimiento. Lo ambienta con una atmósfera envolvente, terrorífica, llena de aventura y hasta un poco de fantasía, que a pesar de tener un manejo de controles algo regular, se defiende con su temática abrazadora y su concepto original. Les juro que nunca llegué a notar este juego, a pesar de que está distribuido en varias plataformas como lo son las consolas, que hoy en día están disponibles. Hellblade nos remonta en el siglo VIII, durante los tiempos nórdicos en donde los vikingos estaban arrasando con los pueblos aborígenes. Aquí nos adentramos en la perspectiva de Senua, una mujer del pueblo quien tuvo la desgracia de presenciar cómo sacrificaban a su prometido ante una diosa llamada Hela. El objetivo de Senua era liberar a su prometido de las garras de esta diosa. Se dice en esta trama que el ritual conocido como el águila de sangre es una forma de llevarle esclavos a esta diosa. Entonces nos vemos envueltos en una travesía llena de dificultades y escenarios macabros dignos de una pesadilla. Creo que hasta este punto algunos podrán sospechar más o menos por dónde va la cosa. Antes de salirnos del juego, hay que esclarecer unos detalles que sin duda le agregan ese punto perturbador a su trama. Durante el transcurso del juego, podemos encontrarnos con diferentes escenarios que se muestran de maneras muy diferentes entre sí. Algunos de ellos demuestran una naturaleza retorcida y de cierta forma irreal. Sucede que Senua padece de problemas mentales. En el juego no se esclarece bien qué podría ser, pero según mis especulaciones, tal vez se trata de un caso severo de esquizofrenia. Recordemos que el juego toma lugar en el siglo VIII, así que este tipo de enfermedades no se conocían muy bien. Los acontecimientos se elaboraron de manera coordinada para lograr confundir al jugador y que estos acontecimientos fuesen difíciles de distinguir entre la realidad de Senua y su paranoia mental. Ahora, ¿recuerdan que hace unos segundos atrás mencioné el ritual del águila de sangre? Esto último tiene un trasfondo que hasta para los historiadores llegó a parecer imposible de creer hasta haber encontrado pruebas del hecho. Los que no se saltaron las clases de historia en el colegio sabrán muy bien que durante una etapa de la historia existieron los vikingos y los aborígenes, o lo que coloquialmente conocemos como los indígenas. Durante el año 60 a.C., los vikingos estaban tomando tierras para agrandar su poder. Se sabe muy bien que durante ese entonces casi todas las culturas eran bastante arraigadas a la religión y manifestaban un sistema de creencias bastante fuerte, al punto en donde los sacrificios humanos eran bastante comunes en nombre de alguna deidad. Los vikingos no se salvan de estos actos. El ritual que se muestra en el juego no es más que una alusión a la verdad. Dicha ceremonia la llevaban a cabo los vikingos con el fin de manifestar agrado y gloria a su deidad Odín. Consistía en tomar a su víctima y atarla contra un muro o superficie lo suficientemente sólida para resistir lo demás. El verdugo tomaría una daga y cual carnicero le daría sus caricias desde la parte baja de la espalda hasta la caja toráxica, dejando así a la vista el interior de la víctima. Si eso les parece grotesco, quedarán boquiabiertos con el resto. El mismo verdugo tomaba un hacha y con esta empezaba a cercenar cada una de sus costillas, hasta el punto en el que estas quedaban como un par de alas a cada lado que representaban de alguna manera la gloria de Odín. Cabe mencionar que este ritual se llevaba a cabo mientras la víctima seguía con vida, y prácticamente la víctima quedaba como un águila envuelta en su propia sangre. Se podría decir que también era una forma de torturar a sus víctimas. La cereza de este pastel es que Xenua estaba inspirada en la reina Boudica, quien fue capaz de liberar a su pueblo de los británicos gracias a su estrategia de guerra capaz de acabar con 80.000 de sus enemigos aproximadamente. El nombre de Xenua, por otro lado, se basa en el nombre de una diosa celta conocida como Xenuna, de la cual no se conocía a registros hasta el año 2002. Sinceramente este es el título más curioso que he llegado a documentar hasta ahora. Nunca he sido fan de los juegos de Sherlock Holmes ni de sus obras, pero tampoco puedo decir que sus producciones han sido un mal contenido. A lo largo del tiempo este personaje se ha envejecido como el vino, manteniendo su esencia misteriosa y el afán investigativo por resolver los misterios que constantemente le rodean. En esta ocasión, Sherlock y su mayordomo Watson se vienen a la laboriosa tarea de buscar una manera de dar con Jack el Destripador. Estoy seguro que ustedes han llegado a escuchar de este curioso personaje. Es tan curioso que ni siquiera en este juego se pudo dar con el paradero de este hombre. Jack el Destripador es conocido por su aparición en el año 1888. Este hombre apareció en uno de los barrios más sordidos de Inglaterra durante sus años de apogeo y riqueza. Este barrio conocido como Whitechapel estaba sumergido en la miseria y en una marginalidad profunda. Aquí se reunían personas de muy bajos recursos, vagabundos, prostitutas y entre otros grupos marginados. Jack cobró la vida de cinco prostitutas de manera grotesca y brutal, pero se dice que él llegó a cobrar más, cuyo paradero es totalmente desconocido. De este hombre no se sabe absolutamente nada, lo único que se sabe son sus crímenes y la extraña manera de encubrirse para ser completamente invisible ante la policía. Es aquí en donde entra una teoría que ha dado vueltas por muchos años. Queda al juicio de ustedes, creer o no. Se dice que a Jack jamás lo encontraron porque él no era un humano como tal, sino una entidad malévola que se manifestaba entre la miseria y la marginalidad para saciar su sed sanguinaria y cobrar las vidas de los más desafortunados. También se dice que llegaba a influenciar a los más débiles para que cometieran actos atroces con el fin de saciar sus macabros deseos. Esto puede llegar a tener su sentido, pues en ese entonces decían que el hombre era capaz de desvanecerse entre la niebla de la noche, siendo imposible encontrar su rastro o su paradero. Como dije en un principio, es una teoría sobre un caso que hasta la fecha sigue sin resolverse. Es parecido a cuando el diablo se aparece en las discotecas bajo una fachada de un hombre apuesto y atractivo, pero cuando le miras los pies te das cuenta de que son unas enormes pezuñas. Esto último sí lo he escuchado mucho. Me gustaría saber qué otros testimonios tienen ustedes. Pueden dejarlo en la caja de comentarios y con gusto los leeré. El caso de Jack llega a ser tan misterioso que ni siquiera para el mismísimo Sherlock Holmes fue posible hallar con el paradero de este hombre. El juego a continuación no me llegó a generar la misma sensación que los anteriores. Incluso podría decir que es el primero de la serie en generarme algo distinto de terror y perturbación. En su lugar, me hace dar cierta nostalgia y algo de lástima. Neverending Nightmares, o Pesadillas Interminables en español, es un título desarrollado de manera independiente. El juego se ambienta en el siglo XIX y nos envuelve en la historia de Thomas, un joven hombre que parece experimentar un caso severo de pesadillas, las cuales no parecen terminar. Cada una de estas pesadillas tiene su grado de intensidad y su toque grotesco, sumando el hecho de que todos estos sucesos oníricos no están sucediendo realmente, sino que son manifestaciones de las emociones sentidas por el protagonista. Aquí no hay una historia basada en homicidios o acontecimientos históricos, sino una historia personal. El se ha inspirado en él mismo. Todas estas pesadillas son tan solo una pequeña parte de la vida de esta persona, pues admite abiertamente que sufre de problemas mentales, como lo son la depresión y un desorden obsesivo compulsivo. Esto hace que su día a día sea como una pesadilla interminable. Y de ahí el nombre de este juego. A pesar de eso, tuvo el suficiente apoyo como para desarrollar este título. Llega a ser un poco corto, pero lo suficientemente largo como para expresar una parte del sufrimiento que día a día debe soportar. De cierta forma, no llega a ser tan aterrador. Puede incluso ser como una fuente de motivación para aquellos que también se encuentran azotados por estas terribles enfermedades. Con cada video que publico, me doy cuenta de lo poco que sé acerca de este mundo terrorífico en los videojuegos. Hay muchos más títulos que faltan por abordar. Y sin duda te deja satisfecho saber que no todo es un jumpscare o un truco barato para asustar al jugador. Como siempre, les invito a compartirme sus experiencias y opiniones. Les estaré leyendo a cada uno. Con ustedes, Ysan Lee, un random de internet.